Mi nombre es Santiago Ferrés, soy ingeniero agrónomo, productor arrocero, estamos en la zona de Tacuarembó, en el pueblo del Barro. Si bien el caso del arroz es un caso bastante particular, en el cual más del 95% de la semilla que se usa es semilla certificada, creo que es un diferencial bien importante para el sello de arroz uruguayo, de que se sabe que la variedad que se planta, se sabe que es esa variedad. O sea, nosotros podemos, como país, se puede exportar un barco entero de una variedad misma de arroz, y el comprador sabe que le va a llegar del primer al último grano de ese barco con esa misma variedad. Entonces uno se asegura una determinada calidad, se asegura una genética que ya es bien conocida. Nos aseguramos también de tener semillas de calidad, libres de malezas, nosotros libres de malezas de arroz, sino libres de arroz maleza, ya sea arroz rojo, arroz negro. Tratar de, que entre todos, cuidar lo que vendría a ser el control, ya sea de malezas, de malezas extrañas, malezas problemas, y a su vez debería ser, ya sea un cultivo, una pastura de mucho más homogéneo y con mucho más seguridad de implantación, etc. Es un componente muy serio, o sea, hay un trabajo bien importante atrás, que es bastante bien reconocido cuando uno entra a hablar de conversaciones con productores de otros países sobre la seriedad y la importancia que se le da a la pureza varietal de cada cultivar. Hay que serlo y parecerlo, así que me parece que es bien importante. ¡Gracias!